hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo de una tienda que se llama dye digital art puntocom aquí tenéis la dirección de todas maneras como digo siempre en la cajita de información o de descripción del vídeo encontraréis el enlace directo a la tienda y todos los enlaces de los productos que os voy a enseñar ahora siempre y cuando estén en stock y bueno hoy es un vídeo de un poquito de todo porque traigo algo de papelería que a mí para el punto de cruz me viene bien y ahora os explicaré y luego os traigo kit de punto de cruz y sin más vamos a empezar bueno vamos a empezar por las cositas y traigo también una cosita de una herramienta para la costura creativa bueno ya sí que si empezamos mirar lo primero de papelería que os quería enseñar son como estos separadores de para poner en las hojas y a mí me vienen bien porque la agenda donde que yo utilizo bueno la agenda esa rosita que habéis visto en muchas ocasiones la verdad que trae sólo dos cuerditas de para hacer para separar y bueno hay veces que necesito consultar mucho y buscar ciertas cosas entonces sí que es verdad que yo tenía de esto en casa pero no tenía de me parece que eran estos cuatro colores lo que yo tenía y aquí me ofrecían la posibilidad de tener mucho más colorido y la verdad que me viene muy muy bien para eso mirar vamos a abrirlo para que veáis cómo viene exactamente mira viene todo aquí cogido en esta en una lámina de plástico transparente que nosotros si queréis lo si queremos lo podemos sacar y bueno pues cogemos de aquí y la verdad que está muy bien porque no es papel papel es como si fuera si es como si fuera un como si fuera un plástico a ver porque la primera a ver veis es como mirar veis es como un plastiquito que la verdad está muy bien esto lo quitamos de aquí lo ponemos en la página que queremos marcar imaginaros que la página gesta lo pondríamos aquí así esto se queda pegado y esta parte queda hacia afuera para saber bueno pues para saber qué página queremos buscar y aquí incluso podemos anotar también alguna cosita bueno este lo voy a quitar de aquí a ver si puedo oye pues es potente el el pegamento que trae y lo voy a volver a poner a bueno vamos a lo siguiente mirar los siguientes que he cogido y que la verdad que me ha sorprendido gratamente son este conjunto de pegatinas ya os he enseñado yo en algún vídeo que había comprado pegatinas para decorar para decorar mi agenda porque la verdad es que yo dibujando no soy muy buena y vi la posibilidad de decorar mi agenda y que quedará muy bonita con pegatinas y yo pensaba bueno pues que estas pegatinas iban a tener el fondo blanco y resulta ser que no que tienen a ver que mientras que hablo estoy intentando buscar para abrirla tienen el fondo transparente y a mí pegatinas así es como más como más me gusta son súper súper bonitas tenéis demás modelos y mirar bueno pues mirar vienen uno dos tres cuatro cinco y seis de por cada cada modelo vienen vienen dos vienen dos así como repetidos y mirar mirar qué bonitas son estas son de tarritos de cristal y como perfume bueno pues mirar me estoy dando cuenta que yo pensaba que eran pegatinas y no lo son pero bueno mi utilidad va a ser como como pegatina lo que voy a hacer es que voy a recortar alrededor con una tijera porque como es transparente me va a dar igual y por aquí detrás le voy a poner un trocito de cinta de doble cara que la cinta de doble cara ya sabéis que también es transparente y me va a quedar pegado en en mi en mi diario de punto de cruz que esa es la finalidad bueno está ese en el paquete viene ese modelo viene este otro modelo tan bonito a ver voy a poner el fondo así lo vaya a ver mejor mirar qué bonito es este con motivos de costura los tres modelos que voy a enseñar vienen los tres modelos en el en el paquete viene ese y luego viene que es así como de como de cartas y cosas de escritura mirar qué bonito es así es que nada se recorta así como alrededor así un poquito y ya está y le puedo dar la utilidad que que yo quiero pensaba la verdad que eso que eran pegatinas pero resulta ser que no como no lo había abierto que lo estaba hoy aquí abriendo con vosotras pues bueno pero bueno mi utilidad va a ser esa y y bueno estas dos cositas así como de papelería mirar luego me cogí esto y me diréis madre mía y si eso que es bueno pues mirar esto es para la costura creativa y es para cuando le damos la vuelta a algo y tenemos por ejemplo una esquina en pico para sacar bien la esquina tenemos esta herramienta que lo introducimos hasta la esquina y con esto empujamos y sacamos bueno pues toda la toda la esquina está cuando la esquina es así en punta y cuando son zonas más redondas pues es el mismo sistema pero es esta otra herramienta es un mirar la parte porque tenemos que utilizar para la bueno pues para sacar bien la tela es más finita y la parte por donde tenemos que bueno pues porque tenemos que utilizar con con las manos que tenemos que sujetar es más gordita y de es de un plástico bastante bastante duro y consistente y en el paquete vienen los dos no lo tenéis que pedir por separado vienen los dos juntos y bueno esto es un poquito lo que era así más diferente y ahora sí que sí vamos a por los kits que son varios en bueno mirar el primer kit que os voy a enseñar me parece una auténtica monería hace conjunto con uno que yo saqué hace tiempo en un vídeo de compras que era de una chica que estaba así tumbada en su sillón así a tonos rositas con su ordenador que dije que bueno pues que reflejaba muy bien la adolescencia de del día de hoy y bueno pues ahora resulta ser que esa chica no está en él en el sillón mirar esta chica está ahora con su gatito los dos observando lo que hay a través de la ventana como podéis observar la cortina si os acordáis el sillón citó era del mismo de los mismos tonos que la cortina y bueno pues que la cortina hace juego con ese sillón citó yo quiero pensar que tanto esta cena como la anterior son parte pues bueno pues de su habitación en la que los adolescentes de hoy en día pasan pues pues mucho tiempo vamos los adolescentes de hoy en día y los que no los adolescentes también de nuestra de nuestra época también nos gustaba tener ese momento de ese rato de intimidad de bueno puede estar en nuestra habitación que era como nuestro refugio y bueno eso sí está cargadito de punto lineal las tonalidades que utilizan me encantan este rosa con estas tonalidades en turquesa y bueno no me digáis el moño de la niña es ideal es un proyecto que es pequeñito mirar mide 19 x 22 y bueno son todos los que voy a enseñar son todos los que voy a enseñar son todos los que voy a enseñar son todos impresos en en 14 y vamos a ver enseño bueno mirar la foto de la portada y este es el gráfico el gráfico es sólo un folio claro este es pequeñito y trae un total mirar de 23 colores a cruces completas y cuatro colores diferentes para el punto lineal se ve muy bien además el papel no es el papel fotográfico es papel un gruesecito pero no es fotográfico así es que a mí así me encanta y eso sí como podéis observar se ve muy bien como estaba diciendo y como podéis observar pues mucho punto lineal este proyecto principalmente se define por eso por la cantidad de punto lineal que tiene y bueno los colores son preciosos anda mira aquí ya vienen colocados no tenemos que mirar ya viene la hebra colocada y mirar qué tonalidades tan bonitas aquí hay algún azul también claro necesitamos blanco para bueno pues para el gatito la ventana y mirar qué variedad de tonitos de tonitos rosas este beige será para parte de la camisa y del pelo de la niña me parece que es buenísimo bueno como es tan chiquitín pues de cada color trae casi que una hebra con seis cabos y mirar qué cosa tan pequeña mirar mirar mi mano veis que es muy chiquitín pero es buenísimo ahora no dejéis engañar porque pequeñín pero tiene su trabajo se ajusta muy bien el símbolo al cuadradito y bueno tendremos que utilizar el gráfico en este diseño para el punto lineal porque aquí aunque el punto lineal también están impresos primero hay que hacer la cruz y una vez que se haga la cruz pues el punto lineal ya no lo vamos a ver por lo tanto necesitaremos el gráfico recojo y voy a por el siguiente bueno pues otro que me hace muchísima muchísima gracia es esta monería creo que es un diseño que es una copia de soda como este creo que hay uno más uno más creo que sí que le hace juego que también me súper encanta y bueno pues a mí me da la sensación que bueno pues que los niños están disfrazados y van a conjunto con el otro es como si estuvieran haciendo un concurso de disfraces pero en pareja y vamos no le falta detalle bueno la niña va toda súper mona con con su ramito de flores los zapatitos a juego con ese ramo de flores y esas trencitas que le hacen que le hacen súper simpática y bueno pues el niño va vestido todo elegante de mayor con su bombín la pajarita la chaqueta bueno y no me digáis los leotardos a rayas con estos botines y bueno y el bastón es que una monería el proyecto no es muy grande es completamente cuadrado mide 26 x 26 y vamos a ver cómo viene la fotito de portada y como la anterior no es papel fotográfico trae un total de 21 color todo a cruz completa y cuatro colores diferentes para el punto lineal y me da la sensación que éste también va a tener bueno pues su puntito lineal pues si mira veis que tiene bastante punto lineal vamos a ver se ve bien el símbolo pero en esta ocasión el gráfico no viene con los símbolos grandes vienen más bien los símbolos un poquito pequeños pero como lo hemos cogido o como lo he cogido en impreso pues pues no hay problema y lo que sí va a pasar como la anterior pues tendré que utilizar el gráfico para el punto lineal y luego los colores son muy bonitos mirar aquí tras la aguja y éste también viene preparado ya no hay que preparar los hilos por lo menos en estos que os estoy enseñando mirar cuantos tonos malvas bueno en marrones vino burdeo y por aquí azules hay un color coral un beige grisáceo turquesa pues casi también como la anterior bueno de algunos trae más de una hebra de seis cabos pero de la mayoría pues eso porque el proyecto es pequeñito y no necesita no necesita tanta cantidad de hilo mirar así es la tela veis no es muy grande y bueno pues se ajusta muy bien muy bien muy bien el símbolo al cuadradito de la tela y bueno la verdad que lo que es en sí bordar prácticamente son los dos niños y alguna crucecita por aquí suelta y todo lo demás veis que veis de fondo pues es que ahí pues es a punto lineal pero creo que es un proyecto que puede quedar que puede quedar muy mono recojo y cojo el siguiente bueno y el siguiente es un proyecto completamente diferente a los dos anteriores no tiene absolutamente nada que ver ya llevo tiempo viéndolo es una colección ahora lo vaya a ver pero siempre me ha llamado la atención de bueno qué tal qué tal vendrán y mirar mirar de qué kit os estoy hablando son las archiconocidas damas celtas existe la verdad que una colección bastante grande está en esta ocasión es la de primavera pero sé que están las cuatro estaciones luego también está la de una exclusiva de navidad luego hay otras que no corresponden pues eso ni a estaciones ni a nada pero que también son muy bonitas y yo de momento he cogido esta digo voy a ver qué tal viene el diseño me encanta me parece muy bonito esto es lo que yo creo que lo que más le define pues eso a la dama celta junto con el peinado y ese vestido que lleva a mí de verdad cuando era pequeña me encantaba en casa cuando yo jugaba me encantaba disfrazarme pues así con estos vestidos así largos que arrastrarán pomposos que llevarán cola guau vosotros no sabéis lo que lo que yo disfrutaba jugando así y bueno mirar lleva un buquete de flores muy bonito y lo que es la bueno pues esto la greca está que lleva me la veo preciosa todo a conjunto y bueno es un diseño que mide 36 x 52 o sea que no es un diseño nada pequeño y bueno yo la verdad es que no lo he abierto lo voy a ver ahora aquí con vosotras voy a sacarlo de aquí estas bolsas de verdad bueno pues en esta ocasión aquí vamos a poner la fotito y en esta ocasión bueno pues ya estáis viendo el brillito que tiene es papel fotográfico los los símbolos se ven muy 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 bien mirar os lo acerco y bueno es así de momento no hay nada de punto lineal y la verdad es que trae muy poquito punto lineal anda pues yo pensaba que iba a traer más nada lo que trae de punto lineal es mirar en la cara el ojo la pestaña y ahí en la mano que sujeta su buque de flores y a ver vamos a ver trae un total de 38 colores mirar 38 colores de los cuales 33 son todos a cruces completas luego trae media cruz de tres colores trae el nudo francés pues este trae nudo francés en lugar de avalorio bueno quizás a lo mejor yo cuando lo haga en lugar de hacer nudo francés lo voy a cambiar por avalorio que tengo aquí en casa y luego trae cuatro colores diferentes de punto lineal pues yo no sé dónde están los cuatro colores diferentes porque la verdad es que no sé yo no le veo cuatro colores diferentes de punto lineal bueno será también si por aquí lo de la greca y él sí y lo que hemos dicho de la de las manos y los ojos y bueno pues se ve bastante bien ahora vamos a ver los colores guau trae lo metálico anda que chuli bueno mirar las dos agujitas y mirar por aquí empezamos con el colorido mirar trae un total de 38 colores y trae este este hilo metálico y luego pues muchas tonalidades pues eso como es esta dama que esta dama es en tono así como malvas aquí tenemos una tonalidad estos también vienen los hilos ya también colocados y mirar más tonalidades en malvas y bueno pues ya sabéis que las damas celtas de joy sunday por lo menos esta de primavera no no trae avalorio y mirar mirar qué bonito así se ve la tela impresa entera mirar me parece muy 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 bonita y se ve muy bien quizás donde más confeti pueda ver es aquí en la zona está de aquí un poquito más arriba y bueno también tiene bastante cambio de color la zona está de la greca y luego por aquí la verdad que yo lo veo bien no lo veo no lo veo que tenga mucho confeti creo que se puede hacer que se puede hacer bastante bien me gusta mucho la verdad bueno vamos a poner siguiente bueno y otro que tampoco tiene nada que ver con los tres anteriores pero me parece tan lindo tan bonito mirar es un kit también este no es muy grande este sí es alargado y se trata de esta monería no me digáis que no es una cosa monísima es un estilo bueno pues un estilo country y bueno mirar está dividido como en cinco partes lo voy a sacar aquí porque es que está ahí la pegatina yo no sé podrían poner las pegatinas por la parte de atrás verdad y así no nos molestaba tanto mirar qué cosa más mona bueno un estilo country es que lo pone country mirar aquí tenemos esta esta hoja que bueno que la tenían puesta ahí súper bien para la foto toda amorosa con con sus dos corazones pero resulta ser que es que los corazones que están por aquí abajo creo que le gustan más que los que le han puesto aquí de decoración luego hasta aquí mamá gata con sus dos gatitos está así está súper bien puesta esperando salir guapísima con sus dos cachorritos en la foto esta conejita que bueno está ahí puesta en esa esquinita que parece que está como asustada como diciendo uy madre mía que me va a hacer la foto a ver cómo salgo luego tienen a esta ovejita que mona y qué alegre y qué amorosa se la ve y luego tienen a este otro osito aquí también puesto en esta otra esquinita con unos tonitos azules monísimo y bueno no me digáis que no es una auténtica monería mirar el proyecto mide 50 por 16 es decir que como he dicho antes es muy largo pero muy estrechito y vamos a ver cómo viene viene como a mí me gusta papel impreso no fotográfico y el gráfico es esta parte y esta otra eso sí como está observando tiene punto lineal se ve muy muy bien el gráfico y bueno como estáis viendo el punto lineal es de esos antiguos de hecho claro es que le da ese toque se toque country antiguo que que define al proyecto y bueno la verdad que no tiene muchos colores mirar tiene un total de 14 colores a cruces completas tiene nudos francés de cinco colores diferentes y punto lineal de dos cuatro seis siete colores diferentes vamos que es un proyecto pequeño pero que tiene de todo y y bueno mirar por aquí también el punto lineal y vamos a ver qué colores trae mirar estos sí que los tenemos nosotros que colocar bueno nosotros o nosotras aquí tiene las dos agujitas y veis tiene bueno pues esas esas tonalidades de bueno características de del country claro que sí muchos veis todos así azulones así un poquito más apagados y bueno yo creo que trae y lo suficiente y bueno 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 qué cosa qué cosa más mora encima casi que no tiene nada no tiene nada de confeti así es que éste se va a hacer muy bien por lo que me da cuenta esta vez la verdad es que no he pedido si os habéis dado cuenta no ha pedido aquí grandes he pedido aquí pequeñitos a ver es que hay que ir intercalando las dimensiones que a mí me gustan con algo un poquito más pequeño de esos que decimos de satisfacción inmediata y mirar esto se tiene que hacer súper bien pero súper bien porque no no hay apenas confeti y se ajusta muy bien el simbolito al cuadradito veis este proyecto y recojo y voy a por el último bueno y el último que es que os voy a enseñar ya preparándonos un poquito para bueno iba a decir para las fechas que se avecinan pero todavía quedan agosto septiembre y octubre tres meses pero bueno ya sabéis que con el punto de cruz hay que ir un pasito por delante y bueno el kit que os quiero enseñar mirar esta osita vestida completamente de halloween ahí con su con su caldero haciendo su su pócima y no me digáis que no es una monería no les falta ni un solo detalle mirar y tiene una a pesar de estar vestida de bruja tiene una carita de de ternura que que el traje de bruja pues es que te la comes vamos te la comes que es bonita el proyecto mide 19 x 27 centímetros también veis como podéis ver hoy tocan proyectos chiquitillos vamos a ver cómo viene también viene papel no fotográfico la verdad que yo lo agradezco una barbaridad y madre mía de mi vida la cantidad de punto lineal que trae pero bueno esto se hace sin prisa pero sin pausa ya está con toda la tranquilidad del mundo porque lo que consiste es que disfrutemos de nuestros proyectos y trae 20 colores a cruces completas luego trae también un montón de colores pues otro 20 por lo que yo estoy viendo 90 no bueno un montón de colores a media cruz y punto lineal de cuatro colores diferentes aquí está la foto de portada y vamos a ver qué colores trae mirar este también viene colocado yo creo que los que están fabricando nuevos de nueva fabricación ya vienen los hilitos colocados y bueno pues mirar aquí tenéis esta tonalidad y por aquí mirar esta esta otra rojo naranja veis verdes como naranja más fuerte color carne negro gris estos son los colores de los hilos y mirar mirar qué cosa más chiquitilla veis la verdad que súper pequeñita y pero pero tiene su su trabajito no tiene un confeti puro puro yo lo veo si tiene algún cambio de color pero vamos nada de complicación y se ajusta súper bien el símbolo al cuadradito yo lo veo muy bien y bueno pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy que espero que os haya gustado que hayáis estado un ratito entretenidas espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo hacer lo que os haga más felices adiós